Las instalaciones del Pleno y oficinas del Congreso local, con excepción del área administrativa, se encontraron cerradas la mañana de este miércoles como medida preventiva ante posibles contagios de COVID-19. Desde el 17 de marzo se aprobó un punto de acuerdo para suspender de manera inmediata e indefinida los eventos públicos en el Poder Legislativo, con excepción de las sesiones plenarias, las cuales se celebran los días martes. Aproximadamente desde las 9 de la mañana de este miércoles, trabajadores del Congreso comenzaron a concentrarse en el lugar, pero se les impidió la entrada, lo que generó la molestia. Va a haber descuentos de nómina, así que váyanse a trabajar a sus casas, si es que tienen trabajo que hacer en sus casas. No hay acceso al Pleno, no hay acceso a las oficinas, solamente la parte administrativa y de los que quieran entrar y sus jefes lo requieran, deben de manifestarlo por oficio. No hay entrada sin oficio. Son indicaciones del secretario de Administración y de la presencia de la PUCOM. Ante la respuesta que tuvieron, los trabajadores reprocharon que no se les haya informado a tiempo para sacar sus pendientes y su equipo de trabajo, así como artículos personales. Los inconformes permanecieron en el lugar en espera de que se les permitiera hacer. sacar los objetos que dejaron dentro de las instalaciones y negaron que se les hayan adelantado las vacaciones. Con imágenes e información de Juan José Romero para Sur TV Noticias.